Las medidas de cuarentena decretadas en todo Colombia alteran de manera drástica el desarrollo de diversas actividades cotidianas y entre ellas las relacionadas con la educación. ¿Qué iniciativas ha tomado la Universidad Nacional de Colombia para continuar con las actividades académicas en medio de la crisis? La respuesta de la universidad para adaptarse a la actual coyuntura y continuar las actividades académicas puede verse en dos esferas complementarias. Por una, las instancias administrativas y por otra, la comunidad académica en sí. Las instancias han buscado brindar soporte tecnológico, ampliar la cobertura tecnológica por una parte, brindar apoyo a la transición pedagógica de los profesores y buscar soporte económico y social para los estudiantes. Muy interesante ha sido la respuesta de la comunidad académica que ha buscado formas de colaboración, de apoyo, han sido muy creativos para encontrar nuevos canales de comunicación y avance pedagógico. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que ha enfrentado la comunidad académica para pasar de lo presencial a lo virtual? Dos han sido los principales obstáculos para esta transición. El primero, conocer a ciencia cierta las condiciones de estudio, las condiciones de vida actuales de la totalidad de la población estudiantil. El censo es incompleto, no tenemos contacto con todos los estudiantes, aunque sí con la gran mayoría. Y el segundo obstáculo es poder brindar un apoyo pedagógico efectivo a todos los profesores y a los estudiantes para adaptarnos a las nuevas condiciones y poder aprovecharlas. No sólo mirar las restricciones que nos brinda la no presencialidad, sino el potencial pedagógico que nos brinda el acceso a la red. ¿Cuáles han sido los principales logros de la comunidad en esta coyuntura? El principal logro es, sin duda, de la comunidad académica misma, que está en proceso de adaptarse a unas nuevas condiciones difíciles, retadoras, pero que con creatividad y sobre todo con un sentido de solidaridad y colaboración ha dado pasos muy importantes para poder continuar con nuestras actividades académicas. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.